El chiste, los cuatro mejores equipos, los más divertidos del 97, cuentan sus mejores chistes para ganarse el auto. En vivo, recién llegado a la Argentina, Javier García. La moda con Carmen Sassalde, en su llamado navideño, por 20.000 dólares y la oportunidad de ganar 500.000 dólares. Y el juego del millón, falta muy poco para que termine el año en Susana, quiere regalarte un departamento y un millón de dólares. Susana Jiménez, la número uno de la televisión, este miércoles a las 8 de la noche, por Telefe. Totobingo Pozo Vacante, ganas un millón 150.000 dólares. Hay besos suaves. Hay besos con afecto. Hay besos que no aflojan nunca. Y hay un beso que es igual a todos estos besos juntos. Comparta unión, la hierba suave que no afloja, porque es de las marías. Hay un lugar y un momento ideales para depilarse. Los que vos elijas, si ya elegiste tu EpiLady Discret. Porque su sistema de rodillos te permite una depilación de raíz rápida y segura. Que hace a tu bello cada vez más suave. Para que tu piel luzca como vos quieras, cada vez que quieras. Nadie te ofrece más belleza entre depilación y depilación que EpiLady Discret. La supercuenta de Banco Río que premia el ahorro ha generado gran aceptación entre la gente. Aquí les presentamos nuestro informe. Cada vez más gente se acerca a Banco Río para solicitar su supercuenta. Es que los premios en efectivo de 20.000 pesos diarios y de 222.000 todos los meses le permiten a los ganadores poder comprar lo que realmente ellos quieren. Además, no importa si el ahorro es pequeño, mediano o grande. Todos pueden ganar. Entonces, sigamos ahorrando. Supercuenta de Banco Río. Más para usted. Bien, falta menos para la definición de la Supercopa. Por eso volvemos a River con Omar Basalo. Ahí estamos, Rosario. La fiesta previa de River. Repito, signo de interrogación. Mucha gente que viene de Libertador, de Puente Ángel, la Bruna. Bueno, un resultar. Dos a cero. Con mucha fe la gente de River. Pero mire, estos nombres pueden quedar en la historia. Burgos, Hernandías, Ayala, Berizzo, Placente. Monserrat, Astrada, Gallardo, Sorín. adelante la dupla del Mercosur Francesco Liruruguayo y el chileno Marcelo Salas pero la historia de River en la Supercopa comenzó de esta manera River comenzó esta edición de la Supercopa integrando el grupo 3 ganando la Racing en el primer partido en el Monumental por la primera fase 3 a 2 con goles de Berti, Solari y Medina Bello luego venció también de local al Santos de Brasil con tantos de escudero, Rambert y Salas por 3 a 2 Rambert, Salas, Monserrat, Hernán Díaz y Medina Bello marcaron la goleada con el Vasco da Gama 5 a 1 en Avellaneda volvió a ganar la Racing 3 a 2 anotando en esta oportunidad Berti, Astrada y Berisso en Brasil sufrió la primera derrota con el Santos 2 a 1 el gol lo marcó Juan José Borrelli Gallardo y Salas le dieron la victoria en la cancha del Vasco con el local 2 a 0 por las semifinales se enfrentó al Atlético Nacional de Medellín a quien le ganó con dos goles de Salas de local 2 a 0 y cayó en Colombia 2 a 1 Marcelo Gallardo había marcado el gol el 4 de diciembre en San Pablo por la primera final igualó sin goles hoy antes de la medianoche se sabrá si River logró obtener la única copa que le falta quiero agradecerle en lo personal a la Fundación Felices Los Niños del padre Julio César Grassi que ayer me ha entregado un premio esto se hace anualmente por parte de la Fundación con aquellos periodistas que entienden han ayudado a la difusión de la problemática infantil en la Argentina y aunque en realidad el premio tiene que ser para el padre Grassi que trabaja de una forma fenomenal con los chiquitos muchísimas gracias a la Fundación en Japón la emisión de un programa de dibujos animados provocó convulsiones y hasta ataques de epilepsia en cientos de niños de todo el país los especialistas japoneses en neurología infantil continúan deliberando para intentar explicar un extraño fenómeno que conmociona a ese país más de 600 niños sufrieron ataques epilépticos luego de ver un programa de dibujos animados inspirado en el popular juego de video Pocket Monsters unos 120 chicos debieron ser hospitalizados convulsiones, vómitos y la vista irritada fueron algunos de los síntomas provocados por un capítulo de esa serie en el que se mostraba una explosión seguida durante 5 segundos por los centellantes ojos de color rojo vivo del personaje central una criatura que se asemeja a un roedor si bien se trata de un episodio aislado y sin antecedentes los expertos coinciden en la imperiosa necesidad de proteger a los niños especialmente frágiles y propensos a ser afectados por factores externos como la actividad virtual el pronóstico para mañana probabilidad de chaparrones y tormentas mínima 17 máxima 27 el viernes caluroso, húmedo e inestable el fin de semana el sábado nublado con probabilidad de precipitaciones y el domingo cielo algo nublado con poco cambio de la temperatura bueno hay que tener paciencia con esto de la lluvia nosotros nos despedimos hasta mañana muchísimas gracias dios mediante hasta mañana desde buenos aires transmite telefe ls 84 tv canal 11 república argentina de los Gracias por ver el video.